saludos como están todos que la paz de nuestro señor jesús esté siempre con todos ustedes el día de hoy quiero darles una actualización sobre mi vídeo pasado referente a los en pic si alguien no ha visto mi vídeo puede pasar a verlo de cuando comencé a utilizar el producto el medicamento y hoy es y son hace dos semanas que lo estoy que estoy bajo el medicamento y hoy quiero darle la actualización de si he bajado de peso no bajado de peso si he tenido efectos secundarios o no he tenido efectos secundarios como me ha ido como me sentido de eso se trata el vídeo de hoy pues bien si ven que miro para abajo es que tengo unas anotaciones aquí en una libreta para que no se me olvide lo que quiero comentarles verdad bien como les dije llevo dos semanas en el oce en pic yo no hago dieta yo desde el día número uno no hice dieta porque porque mi doctor yo estoy haciendo todo como les dije en el primer vídeo según mi doctor me los recomendó yo estoy siguiendo las recomendaciones de mi doctor no yo no estoy haciendo lo que yo quiero porque yo no sé yo no soy médico no soy enfermera no soy dietista no soy ningún especialista en nada de esa rama yo sí estudié farmacia pero no por eso les estoy recomendado recomendando utilizar ningún medicamento ningún producto ni hacer nada a nadie yo les estoy hablando de mi experiencia pues yo no hago ninguna dieta yo simplemente estoy modificando mi forma de alimentarme estoy como dice aprende como quien dice aprendiendo a comer de una forma más saludable eso es lo único que estoy haciendo yo he dejado a un lado los dulces pero es que en realidad con el oce en pic como que no me apetecen tanto tampoco es que me estoy obligando es que simplemente no me apetecen si en algún momento me apetece un poquito de chocolate o algo así pues me voy a comer un pedacito pero no no quiere decir que voy a estar consumiendo dulces todos los días como lo hacía antes también como como anote aquí yo no me estoy prohibiendo de nada de nada que yo le tenga deseos no me estoy prohibiendo de nada simplemente el oce en pic también me ayuda a controlar mis porciones porque porque no me da tanta hambre y me lleno rápidamente por eso mi doctor me dijo que el oce en pic me va a ayudar a comenzar en la pérdida de peso me va a ayudar a controlarme en esos en esas primeras semanas que son las más difíciles usualmente por lo menos para mí siempre es lo más difícil el comienzo luego ya uno se va acostumbrando y pues pues para que yo pueda seguir adelante sola otra cosa es que trato de no consumir pues mucha grasa eso es otra manera de modificar los hábitos alimenticios y comenzar a comer más saludable alimentarse uno más saludable y consumir mucha agua yo antes no tomaba tanta agua en realidad no me gusta el agua fría me gusta el agua a temperatura ambiente y eso me ayuda bastante tomar el agua así la puedo consumir mejor que fría otra cosa es que sí que como anote aquí que mi doctor me dijo que me fuera acostumbrando a comer más saludable quizás añadir más ensaladas a mis comidas no convertir mis comidas en ensaladas sino añadir ensaladas a mis comidas que es muy diferente por eso yo digo que no estoy en dieta y añadir vegetales los vegetales que me gustan porque en realidad no es que me gustan todos los vegetales y pues eso porque yo no voy a vivir a dieta el resto de mi vida por lo tanto lo que queremos es aprender a comer como quien dice alimentarnos de una manera más saludable más saludable y el océano lo que va a hacer es darme ese empujoncito por otro lado otra cosa que les quería comentar es que después de la segunda dosis yo no he sentido ningún efecto secundario en el vídeo anterior les comenté los efectos secundarios que tuve y pues ahora no honestamente no sentí ninguno de ellos otra cosa es que me han preguntado cuánto me costó el OSEMPIC si me costó algo o si el seguro de salud lo cubrió en mi caso el seguro de salud lo cubrió y yo no tuvo que pagar nada el seguro de salud del estado del estado donde yo vivo que yo vivo en el estado de Connecticut en Estados Unidos si me cubrió por completo yo no tuve que pagar nada nada y quiero también aclarar que yo estoy utilizando el medicamento no por diabetes o por ninguna otra razón médica simplemente pues para la pérdida de peso que es parte de la salud pero simplemente para pérdida de peso mi doctor me la recetó pues no tuve que pagar nada mi seguro del estado de salud lo cubrió por completo tampoco tengo una idea del costo no sé cuánto cuesta pero sí sé que en otros países o también en otros estados de los estados unidos si hay gente que no los no se los cubre eso es lo que la información que tengo lo que sé por algunas otras personas que es en mi niño por algunas otras personas que lo que lo utilizan y pues sí otra cosa que les quería comentar es que si bajé de peso en dos semanas bajé 11 libras y obviamente estoy muy contenta y eso me ayuda a seguir pues esforzándome en comer más saludable este tiempo es bastante difícil como yo digo yo puedo hablar de mi familia de mi vida de mi experiencia cada vida cada familia cada experiencia cada vivencia es diferente pues ahora mismo a mí se me hace casi imposible el hacer ejercicios hago sí ejercicio en la casa haciendo un millón de cosas pero adicional a eso pues no bajé las 11 libras y ahora vamos para la tercera semana yo pienso hacer lo mismo no pesarme esta semana que viene ahora sino dejar pasar dos semanas y luego volver a pesarme luego les estaré dando otro update de cómo me ha ido de cómo me he sentido si he bajado más de peso si no he bajado más de peso y yo pues espero que con mi experiencia les pueda ayudar un poquito a ustedes a quien le interese o esté por comenzar en el medicamento o esté pensando o quiera consultarlo con su médico yo siempre les recomiendo que lo hagan de la mano con su médico eso es otra cosa que quería comentarles de algunas personas que pues nos mantenemos en comunicación que no han ido a médicos y los médicos no se lo recetan yo me imagino que eso es una decisión personal de cada médico pero luego han ido a otro médico y ese médico si se lo receta sin ningún problema inclusive yo no le planteé a mi médico la idea de los CEMPIC yo no sabía de los CEMPIC yo no le dije dar un medicamento para bajar de peso no, yo fui con mi inquietud y fui a pedirle ayuda a ver si había alguna manera en la cual él me pudiese dirigir, ayudar, orientar y pues él me sugirió comenzar en el OCEMPIC yo no lo sé cómo le irá a cada cual que quiera pues con su médico espero mi experiencia le ayude, le seguiré comentando de cómo me va y nada, que el Señor les bendiga mucho si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios y yo les estaré contestando tan pronto pueda y espero verlos pronto, Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!